Bueno, Bolivia, bueno, para empezar, es una sociedad eminentemente mestiza, y desde mucho antes, desde el periodo de colonia, todas nuestras prácticas religiosas son prácticas sincretizadas, de tal manera que lo nativo, lo indígena, está mezclado con la fe cristiana que llegó con los españoles en el siglo XVI, de tal manera que la fe que practicamos es una fe sincretizada, es una fe mestiza también, de tal manera que eso permanece, eso se practica en el gran colectivo de la sociedad boliviana hasta ahora, y claro, mucha gente que se ha integrado a la sociedad boliviana probablemente se asimila o se adhiera a este tipo de prácticas, no podría asegurarlo, digamos, de manera categórica, pero vamos, seguramente familias que se constituyen de parejas donde la esposa o el marido son bolivianos y el otro es extranjero, probablemente comparten esto, es decir, el culto a los difuntos seguramente es algo que se sigue practicando y quien, diremos, tiene otras costumbres las asimila o por lo menos es respetuoso con estas expresiones. Entonces, hay sí una campaña en la sociedad boliviana de reproducir esto, y es también una postura en la renuencia a otro tipo de prácticas que han ido ingresando, como el Halloween, que es una práctica absolutamente ajena a nuestra costumbre, a nuestra tradición, y por supuesto, son los jóvenes, diremos así, las nuevas generaciones que de algún modo tienen una inclinación a practicar este tipo de celebración del Halloween, pero, digo, es un grupo etario, diremos, muy reducido, y un determinado grupo, un grupo social específico, que no es representativo dentro del conjunto de la sociedad boliviana. Y eso se observa, diremos así, el día, los días, particularmente el primero y el dos de noviembre, uno observa en los espacios funerarios la presencia, la concurrencia masiva de las personas, personas de diferente extracción social, a rendir culto a sus difuntos.